Siendo las 11 de la noche, 11 de la noche, tenemos al gorrito Magimbu, recién llegadito de Chambiá de Surruedo, que ha trabajado con el señor Nepe. Mira todas sus cosas, este señor, mírame. Después de los 80.000, mira cómo llegó tu cosa, tu ropa, un cajón, hijito, una maleta grande, una maleta de artista, de viaje, miren. Una maleta, miren, miren, su ropa, miren, su tonera, esta es su tonera. Con este polito está recontra mojado, con este polito lo ven en todos los tonos. ¿Cuál es su cordel? La ventana del hotel, miren. Esta es su cama. Esa es su cama. Acá hay una cama de Chachí, acá hay otra cama del señor, del señor, el bailarín, el bailarín de la discoteca. Él es el bailarín de las discotecas, en la camita tántrica. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es? Esto es para traer a una peladita y a los gustos, para hacerle la más fácil. ¿Va a dormir contigo, no, Chachí? ¿Va a dormir contigo? O sea, que vas a oler más pedo, vas a oler, gordo. Hijo, pero cualquiera dobla la ropita, pues sí, o cualquiera. Mira, mira, su jabón, mira, su su base, se ha comprado, mira. Pero así lava con puro jabón, lava el gordo. Luego no, 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 no. Mira, va a comer, al lado de su escondida, de su base. Y acá está su calletita, su jabón. ¿Para cuándo estás alistando la tonera, la maría? ¿Para cuándo es? Viernizado Bien caballito Y acá tenemos una entrevista con el bailarín Bailarín Él come en cama Él come en cama Él no come en mesa Este señor es el Bailarín ¿Y yo qué? Él es el bailarín de todos los tonos de las discotecas Ya tú sabes Ya tú sabes, chica rica Y atrás tenemos a Miguelito ¿No es Miguelito? Hay un chinito ¿Ha crecido Miguelito esta vez? Ha crecido un poco Miguelito Montusco dice ¿Se ha quitado Montusco? O machuco Esa zapatilla que está dando un lindo feo Métela esa bolsa y amárralo Por favor ¿Señor? ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Cuál zapatilla que está dando un lindo? Ayer mirá Ya ha seguido el color Yo he visto cuando He entrado en este cuarto Está cerrado Ah, esta, ¿no? Exacto Métela ahí Métela ahí Amarra la bolsa Estas son, pero Ah, madre Abre, abre la bolsa Abre la bolsa, hijo ¿Qué es eso? ¿Qué es artista o reciclador? ¿Qué es eso? Amarra, amarra 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 especial Amarra 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 ¿Qué opinas de estos especiales? ¿Qué opinas de estos especiales? Así tratas Mira al chino ¿Cómo están tus especiales? Mira Yo soy reciclador No tú Mira, mire este señor Dando pena en la pista Ganando su plata ¿Tú no le pagas, amigo? Yo le pago, pero Le pago, acá le pago ¿Qué opinas de este señor? No, no, no No, no En la pista Están dando pena Mira 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 su mochila, ve Mira, esta es mochila Un sol está la mochila Barato esta mochila Mira Este es un motel Este es un motel, ¿no? ¿Pesos riconcitos? Este rincón se vuelve como un barrio Mira Una barria Ese rincón es como una barria Mira Cordel Mira Este Juan Este Juan Este es un motel Después dice ¿Por qué no me llaman para salir? Ah, su madre Ah, ya, ya Está dolido, está dolido Sí, sí Acá lleva a que ir a recolcharse ¿Cuál? Está dolido, Juancito, entonces ¿Qué? No te aguantamos Chino No, otra vez ¿Estás mal en el tomo, Domène? ¿Estás mal en el tomo para la mañana? Ya, chiqui No, chiquito Por favor, está con diarrea Chiquito Tres días con diarrea Después tú me explica todo Toma, Juancito Silvas, silvas Viejo, te va a hacer mal Tú estás mal en el tomo De ahí no me te llamó a 6 de la mañana Te pones pastillas Sopita nomás tú Moiche Subietita, subietita, ¿no? ¿Sabes lo malo de Juancito? Ya, sí Se mete todo Se mete todo Galletas Nada te comiste Esa Esa Con Con Májar blanco Que está picando De todos lados Y eso Te ¿Qué pasa ahí? ¿Se pones de tacos O ceviche? No se llama Malo, pero Juan ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, casa? ¿Cómo pelear con su esposa? Déjalo de comerse con sus amigos Con padres ¿No puedes hacer un espacio? De la pelea vienen los regalos Ya sabes Claro La selva La selva La costa Estos especiales son una cagada No renieguen, fue Juancito No renieguen, fue Juancito No renieguen ¿Por qué renieguen, Juan? ¿Por qué renieguen? Estos especiales se van solos Me dejan a mí Yo también puedo ir ¿Por qué no le llevaba a Juancito No, su jefe Luis no quiere que lo lleve Su jefe Luis Esto es el que le manda a su jefe Sino que tú eres comodín Solo te acomodas ¿No? Si ni al pedazo le habías llevado Ah, ¿qué? ¿Solo se hizo con caramitos? No Ah, eres hambre, ¿no? Hambre, ¿no? Solo quieres chambear Mi niño ha llegado ayer de frente a chambear Como hambre Muerto de hambre No ha descansado, ¿no? Nada, ¿no? No siento con el mundo ¿Todo qué colombia? Pato, mañana te emparece Le hagas a esa zapatilla, por favor Ya sé, mañana guarda mi zapatilla Si llego en Oscar Y ahí, patito El Oscar está ahí bastante cargado El Oscar está que apesta a pichu Esa zapatilla que apesta a pichuña Ya tú sabes, ya Después de olvidar el zapatito Por eso se malora el estómago Ayer te ha sido al tono Con tu Oscar puesto Y si no, ayer te ha sido al tono Va a ver la cosa que además está hablando Y está con su Oscar puesto No, si me ha conchor Conchor ¿Me ha conchor? ¿Para qué le haces aquí? Tengo el video calientita Cuando te meten a la ducha Uy Tu video cuando te meten a la ducha calatito Cállate, borrachín Pásate, chino Hace mi ideazo Cállate, borrachín Cállate, borrachín Cállate, borrachín